Concierto virtual cantaré alabanzas a tu nombre. Viernes, julio 24, 2027 de la noche. Con la participación de Ambior Exvadilla. José Pira Herrera. Junior Arias. Marisol Plasencia. William Sánchez. Y en la prédica, Darío García. Organiza los misioneros de amor y paz. Santa Rita R.C. George Brookings, New York. Una producción de Miguel Rosario. 347-984-5753. Transmisión por YouTube, canal Ministerio Promesa. Y por Facebook, en Ministerio Promesa.